10 razones por las que Antonio Pedro no fue Pedro Infante Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más Hola que tal amigos, bienvenidos sean a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más Antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like para que Youtube recomiende este video a mas personas, bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos, cuando hablamos de la temática Pedro Infante, Antonio Pedro encontramos dos bandos, dos vertientes, por un lado los opositores, por un lado los negacionistas y por otro lado aquellos que están a favor, los llamados Antonio Pedristas y en este sentido amigos es importante señalar que hay algunas razones, algunos elementos que señalan los que niegan esta cuestión de Antonio Pedro los que están en contra de la temática de Antonio Pedro y el punto número uno amigos es Antonio Pedro tenía una amplia cabellera y Pedro Infante estaba prácticamente calvo amigos prácticamente calvo y sin embargo puedes observar esta fotografía que está aquí en un lado de ti, mira puedes observarla, voy a decirle a un ladito para que puedas observar con mayor detalle y que es lo que observas amigo que Antonio Pedro pues no estaba tan greñudo como señalaban diversas personas que se dicen expertos en la temática negacionista resulta que Antonio Pedro no estaba con tan abundante cabellera resulta que Antonio Pedro tenía el mismo tipo de cabello que Pedro Infante las mismas entradas la misma frente amplia prácticamente estamos viendo la misma anatomía del cráneo la misma apariencia que Pedro Infante amigos ¿qué pasó aquí entonces? punto número dos por el cual Antonio Pedro no fue Pedro Infante amigos Antonio Pedro no tocaba la guitarra como Pedro Infante ah caray pero ¿pero qué vemos aquí? una fotografía donde Antonio Pedro está tocando la guitarra y no solamente la está tocando físicamente sino que está tocando la nota de sol ahí se evidencia claramente pero ¿qué significa esto? que si tocaba la guitarra como Pedro Infante ah caray un punto que ya no nos salió bien pero vamos a continuar punto número tres Antonio Pedro no tenía las cicatrices en su frente como Pedro Infante ups ¿qué es esto amigos? se supone que no pero ¿qué observamos en esta fotografía? observamos cicatrices en la frente de Antonio Pedro entonces como que está fallando este top ¿verdad? como que está fallando como que no nos está dando resultado es el top negacionista 10 razones por las que Antonio Pedro no fue Pedro Infante y la razón número 3 es porque no tenía las cicatrices Antonio Pedro que Pedro Infante pero ah caray ¿y esto qué es? esta extraña cicatriz en la frente de Antonio Pedro que está aquí mira y en la parte superior mira ¿qué es esto? es una cicatriz bueno tal vez tengamos mayor suerte con los demás puntos muy bien siguiente punto Antonio Pedro era bueno un antes para que veas mira otra vez nos contradicen las pruebas las evidencias mira la cicatriz de Pedro Infante ahí está muy evidente la cicatriz de Antonio Pedro en la misma posición nos falló bueno sigamos punto número 4 Antonio Pedro era odiado por la familia Infante que no lo reconocía en lo absoluto amigos no lo reconocía tú has visto últimamente como algunos miembros de la familia Infante se han manifestado en oposición en contra de Antonio Pedro llamándolo imitador farsante etcétera 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 quiere decir esto que la familia Infante no lo reconoce pero ¿qué es esto? ¿qué observamos aquí? Pepe Infante Pepe Infante el hermano de Pedro Infante junto a Antonio Pedro ¿cómo es esto posible? Pepe Infante sí, sí Pepe Infante aquel que doblara a Pedro Infante en muchas de las películas aquel que tenía el mayor parecido físico con su hermano el que era por eso lo hacía de doble porque era el que más se parecía aquí está mira aquí está Pepe Infante y ahí está Antonio Pedro ¿cómo es posible? pues no que no se reconocen pues no que ahí está inclusive los testigos de esta momento en esta fiesta los testigos señalan que Pepe Infante le llamaba hermano sí hermano a Antonio Pedro entonces la familia Infante no lo reconocía no lo odiaba ya nos falló ese punto bueno vamos a continuar a ver si tenemos más suerte con otros puntos pero antes mira ahí está para que no digas que es un montaje mira que incluso varios ya señalaron que es un montaje que aquí se observa una luz no sé qué muy extraña y que sabe que tanto pero ahí está hay más fotografías como estas de esta fiesta ok continuemos avancemos vamos a tener más suerte con los siguientes punto número 5 no se parecía a la familia Infante no se parecía en lo absoluto otra vez Pepe Infante y Antonio Pedro amigos por más que yo quiera defender este punto es que son igualitos Pepe Infante es igualito Antonio Pedro tú puedes observar las mismas características son iguales y Pepe Infante amigo te recuerdo te repito era el que más se parecía a Pedro Infante entonces dicen los opositores que no se parece a ellos que su fisonomía es diferente que nada que ver con Pedro Infante pero es muy parecido a Pepe Infante bueno continuemos avancemos avancemos tiene que haber algo que nos dé la razón de por qué Antonio Pedro no fue Pedro Infante ok siguiente no escribían igual esta si no se puede escapar amigo como va a escribir igual que Pedro Infante eso es una locura bueno pero aún antes si mira no se parecía a Pedro Infante era el punto número 6 ya me lo brinqué pero no importa no se parecía a Pedro Infante número 6 ah caray cuál es Pedro Infante de los dos será este o será este porque yo los veo igualitos no sé tú qué opinas amigo como que no para ser un imitador como que no fue muy difícil verdad para él imitar hacer esta caracterización bueno ahora sí el punto número 7 que ya me lo había brincado no escribían igual y este no puede fallar esta sí va a dar razón de por qué Antonio Pedro no fue Pedro Infante no escribían igual pero qué vemos aquí la letra de Pedro Infante observa esta P si la observan mira a ver a ver cómo es así la forma esta es la letra de Pedro Infante aquí está la P y esta es la letra de Antonio Pedro aquí está la P también mira grandota el mismo patrón la misma escritura Antonio Pedro Pedro Infante pero cómo si son personas diferentes no es un imitador y este no cómo por qué escribía igual ah porque era un imitador lo imitaba en todo hasta en la escritura qué difícil no qué difícil debía haber sido su vida estar todo el tiempo imitando en todo en todo uff muy cansado ok no nos está fallando punto número 8 no tenía los ademanes de Pedro Infante este sí ademanes ademanes y las manos iguales a Pedro Infante mira las manos largas dedos largos todo la fisonomía inclusive hice un video hace tiempo donde analizaron las rayitas de la mano estas que tenemos aquí son las mismas bueno nos está fallando pero el punto número 9 es si no tenía el mismo físico cómo va a tener el mismo físico que Pedro Infante si Pedro Infante era un atleta era se ejercitaba diariamente por eso no tenía el mismo físico que Pedro Infante es un hecho innegable es como algo está pasando algo está pasando amigos tienen el mismo físico mira es el mismo físico este señor Antonio Pedro ya en una edad avanzada seguía manteniendo una corpulencia aquí se nota evidente mira está marcado todavía como Pedro Infante en sus mejores momentos Pedro Infante tú sabrás que tenía una musculatura envidiable porque hacía ejercicio muchísimas horas para controlar su diabetes que le fue diagnosticada en aquellos años que posteriormente bueno hubo ya formas de controlarla con medicamentos pero en aquel tiempo una de las mejores formas era el ejercicio por eso él estaba así y mira Antonio Pedro mira hasta estos mira estas cosas que llamamos pezones mira prácticamente son iguales entonces mira aquí está todavía marcado el señor mira marcado en su edad avanzada mira es evidente el ejercicio me imagino que hace ejercicio todavía las manos largas mira si aquí está el chonguito este mira como en las películas donde Pedro Infante se moja también que se le baja aquí el chongo así hacia abajo verdad igual entonces nos falló nos falló el el top nos falló definitivamente creo que ni eran 10 razones creo que dije 9 no sé cuántas haya dicho pero el hecho es que nos fallaron las razones nos fallaron amigos eran razones por las que Antonio Pedro no fue Pedro Infante y no pudimos con ninguna y todavía faltan la forma de hablar yo creo que en otro video vamos a hacer otro video de otras razones por las que Antonio Pedro no fue Pedro Infante para que ahora sí demostremos que Antonio Pedro no fue Pedro Infante vamos ya creo que a hacer otro video de otras razones por las que Antonio Pedro no fue Pedro Infante amigo para que tú este que eres opositor este estés estés enterado de de para que te demos la razón verdad y ojalá hayas entendido el el tono sarcástico de este video verdad que evidentemente pues no pudimos demostrar que Antonio Pedro no fuese Pedro Infante por lo menos con estas fotografías pues no fue no fue fácil muy bien amigos y bueno pues esto es lo que queríamos comentarles el día de hoy razones por las que Antonio Pedro no fue Pedro Infante que no pudimos demostrar ninguna pero tal vez en el próximo video si lo hagamos así que no te pierdas el siguiente video para que ahora sí vamos a demostrar que Antonio Pedro no fue Pedro Infante así que hasta luego nos vemos saludo suscríbete y comenta y compártelo y dale like y todo lo que quieras y comparte aquí abajito si tienes algunas razones por las que Antonio Pedro no fue Pedro Infante coméntalas y las compartiremos claro que sí de ahí sacamos el top si quieres así que nos vemos en el próximo video hasta pronto bye hasta el final aquí está adiós chau chau